¡Hola gente linda! Yo soy Flavia Flanders y estoy aquí para presentarles un nuevo video, esta vez un tutorial de maquillaje. Es el look que tengo puesto aquí ahora, en este momento. Es una especie de look medio grunge, soft grunge, inspirado en Kylie Jenner, pero no tanto porque no es un look que ella haya usado en algún momento, pero creo que es ideal para esta temporada, para el otoño. Espero que les guste y quédense a ver el paso a paso. La base que voy a usar es la Miracle Air de Taint de Lancome. Es costosa, pero hasta ahora es la mejor base que encontré para mi tipo de piel. Y es muy cómoda para usar todo el día. Como siempre la aplico con la brocha Expert Face Brush de React Techniques, haciendo movimientos circulares. Para el corrector elegí el Wake Me Up de Rimmel London por ser a la vez iluminador y lo aplico debajo de la ojera en forma de triángulo para corregir e iluminar. En el entrecejo como triángulo invertido, en la punta de la nariz, con misura de los labios, costados de la nariz y mentón. Todo difumino muy bien con la misma brocha para base, realizando pequeños golpecitos para que se funda con la piel. Para sellar todo en su lugar y que el maquillaje dure más tiempo, coloco el polvo Stay Matte de Rimmel London, especialmente en donde anteriormente puse el corrector. Llegó el momento de las cejas y como siempre primero las peino para reconocer su forma, aunque este look no requiere que estén muy definidas, sino más bien desprolijas y naturales. Tomo la pasta para cejas de Regina Cosmetics y la coloco con pincel a trazos finos donde haya huecos. Luego coloco un gel reforzador transparente para asegurarme de que los pelitos se mantengan en el lugar. Para comenzar con los ojos, primero coloco un primer. Esto va a hacer que la sombra se airea mejor y dure más tiempo el maquillaje. Como primer tono voy a tomar Concrete de MAC y lo voy a colocar por todo el párpado móvil. No importa que quede prolijo, porque después se va a difuminar y colocar más hasta llegar a la intensidad deseada. Luego con el mismo pincel que utilicé para difuminar, cargado levemente con la misma sombra, lo llevo por la línea de pestañas inferiores para crear definición. Con ese mismo pincel voy a tomar una sombra marrón, en este caso Grand Brown de MAC, y la voy a utilizar para definir la cuenca del ojo y la esquina del ojo, para que quede bien marcada. Ahora con un pincel un poco más finito tomo esa misma sombra marrón para definir la línea de pestañas inferiores y crear una especie de Smokey. Por último con un pincel esponjoso tomo Gold Mine y lo embebo en Fix Mask de MAC para resaltar su dorado. Este lo voy a colocar de a golpecitos por todo el párpado. Como siempre no puede faltar el arqueador de pestañas para definirlos muy muy bien. Y como máscara voy a estar utilizando una de Regina Cosmetics que me encanta porque define muy bien y además da volumen y ayuda a construir una mirada espectacular. Tampoco tenemos que olvidarnos de las pestañas inferiores. Para darle un poco de color al rostro voy a usar el Bronzer Refined Golden de MAC y lo coloco en la zona por debajo de los pómulos que se crea cuando hacemos la cara de pez. Llegó el turno del rubor y voy a utilizar uno de mis preferidos, el Nude Peach de Bobbi Brown y lo voy a colocar levemente como para dar un toque sutil en los cachetes. Indudablemente llegamos a la estrella del look que es el Velveteen de Lime Crime en el tono Cashmere. Un labial líquido mate en un tono único que deja suspiros. Y así quedó el look terminado. Espero que les haya gustado y no se olviden que si recrean este look me manden su foto a cualquiera de las redes sociales en donde me encuentro como Facebook, Pinterest, Pinterest, Instagram, Tumblr y así por todos lados. Les dejo todos los links en la cajita de información del video. Tampoco se olviden de suscribirse aquí a este canal para tener las actualizaciones instantáneas de todos, todos los videos. No se olviden de visitar mi blog y nos vemos en el próximo video. Bye!